Hola, hola, soy Alimix, el DJ de las Máscaras, y ella es Frida. Les traemos las efemérides en la espiral del tiempo. Vamos a partir mandando un gran saludo a nuestros amigos de la Ruta del Sabor, Salsa y Timba. Sabores que nunca pueden olvidarse, imborrables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Turn it on!